Autoridades de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Zacatecas indicaron que una de las problemáticas con las cuales se han enfrentado es la falta de denuncia por parte de la ciudadanía ante los diferentes reportes que se presentan, entre ellos los relacionados con violencia intrafamiliar. Dos personas que iban al Ministerio Público pero desgraciadamente no se pusieron a disposición, el Ministerio Público consideró que no procedía y bueno se hizo ahí una situación que a final de cuentas se liberaron. Eran dos chavos que cargaron gasolina en Guadalupe, se dieron a la fuga, no pagaron, las unidades los anduvieron siguiendo, lo detectaron ya aquí y total después de una persecución de varios minutos y la participación como de siete patrullas los detuvieron, los llevaron al Ministerio Público. El Ministerio Público consideró que no era conveniente porque los papás fueron y pagaron a la gasolinera, entonces hablaron, ya estando en el Ministerio Público hablaron y dijeron que pues que ya habían pagado, que entonces ellos ya no iban a poner denuncia, no los quisieron aceptar. La falta de denuncia genera también la reincidencia de algunas personas en actividades delictivas, según se informó por parte de las autoridades de dicha corporación municipal. Un robo es un robo, no hay, es el apoderamiento de cosa o artículo ajeno sin consentimiento de la persona que tiene derecho al mismo, es un robo. Entonces, lo que usted agarre que no sea suyo, sin autorización, es un robo. Entonces, este se tiene que poner a disposición del Ministerio Público. Pero si llegando al Ministerio Público llega la persona ofendida y dice no quiero poner denuncia, entonces ya el Ministerio Público ya no procede con la persona al modo de que iba, como lo iba a hacer. ¿Qué es lo que hace? Pues ya se le da la facilidad de que le paguen a la persona la cantidad que considere que es el valor. Y el Ministerio Público, bueno, de todas maneras tiene un archivo donde deja a la persona con el antecedente de robo. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.